¡Hola, hola! ¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a un nuevo video más. ¿Qué pasará en el próximo episodio de Reto 4 Elementos? Episodio del día lunes 8 de octubre. Y es que llegó el momento de reestructurar los equipos, de equilibrar las fuerzas. Y pues es lo que vamos a ver en el siguiente episodio. ¿Cómo es que se reparten estos cuatro maestros de los elementos? Pues los que tienen medallas van a escoger a sus nuevos integrantes o si desean quedarse con algunos integrantes de sus equipos actuales. Entonces pues vamos a ver qué es lo que podría pasar. Porque tal y como lo dice el título de este video, todo parece indicar que el equipo más afectado y el equipo que podría inclusive llegar a desaparecer sería el de los actores. Y es que Adrián Dimonte parece ser que se va a ir con Mónica. Esto cuando ella, pues en el avance se ve que Adrián Dimonte le dice ¡Ay no seas mamona! Así tal cual se lo dice porque pues parece ser que él no quería irse de los actores. Él quería seguir con sus amigos. Y al final de cuentas, pues vamos a ver cómo se dan las cosas. Porque del lado de Jan, que es el maestro del agua, pues es evidente que va a seguir eligiendo a Ella. Y pues a Pamela también yo creo que se va a quedar con ella. La pregunta aquí es ¿va a cambiar a Alan? Y si es así, ¿por quién lo va a cambiar? Del lado de Silverio, pues ya no está Sheena. Nuestra querida Sheena se nos fue. Entonces hay que llegar a la incógnita. Paulette también. Paulette, ¿quién también podría escoger? No lo sabemos, son incógnitas que tiene ahí. Déjame aquí abajo, pues tú qué opinas. ¿Tú cómo crees que queden integrados los equipos? Ya anda corriendo hay algunos rumores. Pero hasta el momento solamente son esos rumores. No hay nada confirmado. Lo que podemos, pues, un poquito atrevernos a decir es lo de Adrián Dimonte. ¿Por qué? Porque él dice esto, no seas mamona. Parece que se lo está diciendo a Mónica. Y al final vemos como Julio Camejo, pues, está bastante triste. Bastante sacado de onda ahí diciendo como que empieza el juego, no los quitaron. No se entiende muy bien esto. Muchos dicen que él dice que empieza el juego y otros que dicen no los quitaron. Lo cierto es que, pues, se le ve muy triste. Bastante sacado de onda. Recordemos que, pues, también muchos de nosotros pensábamos que él era muy, muy, pero muy, muy débil y estuvo ahí dando pelea por el... por el collar de aire, por ser maestro de aire. Entonces, pues, vamos a ver esta nueva etapa que nos trae. Lo cierto es que viene bastante emoción. Se empieza a poner muy buena la cosa. Vamos a ver cómo se desarrolla toda esta situación. ¿Tú qué opinas? Déjame aquí abajo en los comentarios quién se lleva a quién. Adrián Dimonte se va con Mónica o quién se lo lleva. Muchos también decían que se lo podía llevar a este... Yaron, bueno, Silverio. Yaron, porque Yaron ha sido, pues, últimamente juzgado por las cosas que ha dicho. Si cae un poco mal, hay que decirlo. Se siente muy arrogante. Yo se los digo principalmente, pues, sin ofender a nadie, sin meterte en discusiones. Pero, pues, si se ve un poco soberbio. Vamos a ver si es que al final de cuentas tiene todo lo necesario para ser el maestro de los cuatro elementos. O tenemos una sorpresa por ahí. Entonces, aquí vamos a dejar este video. Si te gustó, te invito a que te suscribas y le piques en la campanita para que no te pierdas ninguna, pero ninguna noticia. Donde quiera que andes, no olvides sonreír. Y cerramos transmisión. Bye.